Sábado 2 de marzo de 2019, la Municipalidad de San Justo los invita a festejar 139 años de la fundación de la localidad en la Plaza General Urquiza. A partir de las 20 horas actuarán Escuela de Danzas Municipal, Grupo La Vuelta de San Justo, Escuela de Danzas Arcoiris, Ilusión Chama Mesera, Pasión y Vida, El Humor de Carlos García. Tengo un amigo que tuvo una experiencia esotérica, había fallecido su suegra hace un par de años y lo encontré aquí en la puerta del festival y dice realmente estoy emocionado porque venía caminando hacia aquí, me cagó una gaviota, miré hacia arriba y dije ya llegaste al cielo vieja desgraciada. Fusión Covers, Marcos Martín y los del Amanecer y la presentación especial de Miguel Figueroa y su conjunto. Habrá buen servicio de cantina y comidas a cargo de las instituciones locales, entrada libre y gratuita. Para su mayor comodidad llevar asientos, invita a Municipalidad de San Justo, el sábado 2 de marzo. Festejemos juntos 139 años de la localidad de San Justo. ¡Los esperamos!